Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy quiero hablarles sobre uno de los más grandes artistas de la música ranchera en México, Cuco Sánchez. Cuco Sánchez nació en 1921 en Altamira, Tamaulipas. Desde muy joven demostró su amor por la música, especialmente por la ranchera. A los 14 años, se fue a vivir a la Ciudad de México para buscar una oportunidad en el mundo de la música. Después de varios años de esfuerzo y dedicación, Cuco Sánchez logró su primer gran éxito en 1954, con la canción Cama de Piedra. A partir de entonces, su carrera despegó y se convirtió en uno de los cantantes más queridos y respetados en México y en el extranjero. Cuco Sánchez fue un gran compositor, pero también un intérprete excepcional. Su voz era única y su habilidad para transmitir emociones a través de la música lo convirtió en un ídolo para muchos. Entre sus canciones más famosas se encuentran Fallaste corazón, Anillo de compromiso, Y la cama de piedra, por mencionar algunas. Estas canciones han sido interpretadas por muchos otros artistas a lo largo de los años, pero la versión original de Cuco Sánchez sigue siendo la favorita de muchos. Además de su carrera como cantante, Cuco Sánchez también incursionó en el cine. Participó en varias películas. Su talento para actuar fue reconocido por la crítica y por el público, y su legado en el cine mexicano es muy importante. A lo largo de su vida, Cuco Sánchez recibió muchos reconocimientos por su trabajo en la música y en el cine. En 1972 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. En 1992 se le otorgó la medalla Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria artística. Desafortunadamente, Cuco Sánchez falleció en 2000 a los 79 años de edad. Sin embargo, su legado sigue vivo hoy en día, gracias a su música y a su actuación en el cine. Su influencia en la música ranchera es innegable, y su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de músicos y cantantes. En conclusión, la vida y carrera de Cuco Sánchez son un ejemplo de dedicación, esfuerzo y pasión por la música. Sus canciones siguen siendo populares hoy en día, y su legado en el cine mexicano es muy importante. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido un poco más sobre la vida y obra de este gran artista. Asegúrense de darle like y suscribirse para más videos sobre los más grandes músicos de todos los tiempos. Gracias por ver.